Vamos a ver los tres minutos de vídeo que tenemos por ahí que me habéis puesto. ¿Dónde está el vídeo ese tres minutos? ¿Es el clip? ¿Es el clip de Agente Chak? ¿Es este? ¿Agente Chak? ¿Es este? ¿Sí? ¿Es este? Son dos minutos, realmente son cortos. ¿Sí? ¿Me lo confirmáis? El cringe me dicen, verás tú. A ver. Yo lo he guardado. Ah, vale. Aquí, aquí. A ver, la pongo así. ¿Pero qué? ¿Qué es lo que hizo esto? ¿De qué se ranger capaz? ¡Lazu! ¡Ajete, muestre! ¡Ajete, Paquita! Esa soy yo. ¡Hasta, qué gracia con la cara, tío! ¡Ajete! ¡Ay, me parto la mira que ha sido el lento del Agente Chak! ¡Ay, qué bueno ha puesto el cartel! Agente Chak de que se extrañe. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Acabo de verla! ¿Te ha gustado el churro de la intro del Agente Chak? ¡Qué bueno! Ha estado, ha estado, ha estado, ha estado intensa, sí. O sea, tus caras muy acúrate. Me he hecho yo, cuando coge así al Chak Narin, me he tenido que ponerlo así, en plan. ¡Ah, que lo ha hecho! Sí, sí, que lo ha hecho él, que lo ha hecho él. Lo he hecho yo, lo he hecho yo a posta, además, para hacer el vídeo. ¡Escúchame! ¡Hostia! Tú sabes cuál sería guapo también. ¿Tú te acuerdas ese de que el equipo A? Sí, verdad. ¡Oh, bueno! El equipo A no tiene nada que ver con la policía. A ver, ese coche de ahí lo han puesto nuevo. Ese es el que... Oye, pues... Me ha molado... ¡Uy! ¡Uy! ¡Que me he ido! ¡Me ha molado, eh! ¡Me ha molado mucho! ¡Ha estado guapo! ¡Ha estado muy, muy, muy guapo el vídeo! ¡Qué! ¡Qué! ¡Qué!